Bueno, les cuento, mi nombre es Pablo Massa, soy papá de Ligüen, compañero de Sofía. Toda mi paternidad estuvo atravesada por la reflexión del ser varón hace ya un par de años que organizo y participo de espacios de encuentro de varones y que quieren repensarse. Vamos a pensar que en lo que va de este 2021 se han cometido en Córdoba 11 femicidios a causa de la violencia machista. Bueno, soy Javier, tengo 44 años, hace cosa de dos años y medio, tres, pasé por el Centro Integral de Varones. La verdad que la experiencia fue muy buena, me abrió muchísimo la cabeza, así que bueno, es recomendable. La incomodidad que tenemos, por lo menos que tengo yo y supongo que van a compartir muchos de los que nos están viendo, es con lo que hemos dado en llamar el micromachismo. Hoy les traigo en esta columna que di a llamar masculinidades y algo más, las relaciones patriarcales. O las relaciones de pareja, las relaciones de amigues. En general, los varones solemos tener así como un montón de actitudes y formas de relacionarnos que están lamentablemente atravesadas por el patriarcado, así en su máxima expresión.